8 estrategias fáciles para enseñar matemática a los niños pequeños Enseñar matemática a los infantes en los primeros años es tan fácil como 1 más 1 igual a 2. Más allá del proceso de escolarización en donde se utilizará lápices y papel, podemos ayudar a nuestros pequeños creando vivencias satisfactorias para que la matemática sea una experiencia de aprendizaje divertida. 1. Empieza a contar. La enseñanza de la matemática comienza cuando el niño sabe un número. Podemos ayudarle a aprender a contar con las mismas estrategias que se utiliza para enseñarles palabras simples, es decir, mediante la repetición. Es posible que reaccione bien al recordar los números que se le va repitiendo. Alternativamente, puede asimilar los números contando objetos del 1 al 10. 2. Usa objetos cotidianos. En el entorno podemos encontrar todo lo necesario para enseñar matemática a los niños. 3. Libros, juguetes, frutas, árboles, autos, entre otros. Ellos pueden contar la cantidad de objetos disponibles. La matemática es fácil de enseñar cuando se miran los objetos físicos que se pueden contar, sumar y restar. 4. Contar manzanas es una excelente lección de matemática, pero contar manzanas, naranjas y sandías a la vez amplía su proceso de pensamiento. 3. Jugar un juego de matemática. Hay muchos juegos en el mercado que prometen ayudar a enseñar matemática. Jugar con cartas, dados, parchís, serpientes y escaleras introducen a los niños a los números del 1 al 100. Algunos de los mejores juegos de matemática surgen de la propia imaginación. Juega a la búsqueda del tesoro de la matemática o preguntas y respuestas matemáticas. Utilicen legos o bloques para iniciar las habilidades básicas de conteo. La matemática debe ser una actividad que disfruten. 4. Preparar una receta. El hornear galetas, por ejemplo. Estas se convierten en un excelente material de enseñanza. Pueden contar las galetas que hornean para la matemática simple, pero los lotes frescos también son perfectos para enseñar fracciones. Con un cuchillo de plástico, los niños pueden aprender a dividir las galetas en un octavo, un cuarto y un medio. ¿Cómo utilizo estos pequeños pedazos de galeta para sumar o restar fracciones? Por ejemplo, un cuarto de galeta más otro cuarto de galeta son equivalentes a un medio de galeta. Por supuesto, una vez que hayan terminado de aprender matemática, se pueden comer las fracciones. 5. Invertir en material para la enseñanza propia de la matemática. Por ejemplo, el abaco, incluso las manos más pequeñas, les encanta deslizar las cuentas de un lado a otro, a lo largo de la línea. Se pueden utilizar para la enseñanza de la suma, resta, multiplicación y división. El abaco desarrolla habilidades para resolver problemas y hay lógica en su uso. 6. Tarjetas didácticas. Las tarjetas didácticas pueden mostrar igual a 2 más 2, pero puede ser mejor si el niño cuenta y adquiere una experiencia práctica. Pruebe tanto las tarjetas didácticas como la experiencia práctica para evaluar el entorno de aprendizaje del niño. Algunos niños aprenden mejor mirando las respuestas en las tarjetas o contando las imágenes que hay en las mismas. Otros realmente no entienden el concepto de matemática hasta que cuentan los objetos físicos. Combina estas lecciones de matemática y ve cuál de estos métodos funciona mejor. 7. Utiliza la tecnología. Tanto para teléfonos inteligentes como para computadoras existe actualmente una gran cantidad de aplicaciones, páginas web y software especializado en la enseñanza de la matemática. 8. Aplaidú, Parmat, Tiglichev, entre otras, nos permiten enseñar a los niños desde edades tempranas para desarrollar sus habilidades y favorecer el aprendizaje de la matemática. 8. Incluso los juegos de video aportan de forma significativa en la toma de decisiones, desarrollo del pensamiento lógico y crítico, comprensión lectora, entre otras ventajas si ésta se orienta de forma adecuada. Es necesario tener en cuenta que los niños son nativos digitales. 8. Hacer de la matemática una actividad diaria. 9. Usa la matemática en tu rutina diaria. Permite que el niño aproveche al máximo sus lecciones de matemática a medida que establece metas de aprendizaje y las incorpora a su vida cotidiana. Por ejemplo, en la calle le podemos preguntar cuántos vehículos blancos puede visualizar mientras el semáforo está en rojo. 10. En la carretera, cuál es el número de placa que tenemos al frente. 11. En la casa, cuántos pares de media se están secando al sol. 12. En la casa, cuántos pares de la vida. 12. En la casa, quéstra de media. 12. En la casa, cuántos pares de media un día. 32. En la casa, quéstellos en la casa. 16. secondos pares de media Dykelyde. 16.